7. De los mejores artículos que he podido adquirir en mi vida. Es increíble la cantidad de polvo que saca. Aunque hayas pasado antes el aspirador tradicional. Tengo dos gatos y esto atrapa lo que es impensable en un aspirador al uso. No sé si habéis tenido alguna vez la sensación que al recoger la ropa limpia del tendedor y sacudirla sale como una especie de mini polvito. Pues eso lo fulmina. Se supone que destruye los ácaros. No sé cómo comprobar esto, pero desde luego la calidad de vida en casa ha mejorado gracias a este chisme. Lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo alérgicos y gente con mascota. Respecto al ruido no me parece relevante para el procuto que es y la cantidad de miel la que saca. Escribo miel a pa' que no me censuren. Lo del tamaño tampoco es relevante, pues pesa lo que tiene que pesar y cualquier persona podría manipularlo a no ser que tenga bracitos de mantequilla. Top 10 de productos para casa. Lo compraría otra vez. Número 6. Aspiradora potente y muy manejable. Trae un montón de accesorios para llegar a rincones que no llegarías con una aspiradora normal. Para el coche y para los huecos del sofá viene muy bien, sobre todo si se utiliza el cabezal flexible. Viene con una funda con la que se queda todo recogido ocupando poco espacio. Número 5. Llevaba tiempo para adquirir una aspiradora de mano. Me decanté por esta por las opiniones pero creo que va mucho más allá. Tiene una potencia de succión muy grande. Además vienen con unos extras que se ajustan a tu día a día ayudando con el uso. Ocupa poco y no pesa nada. El único pero que podría ponerle es que la pestaña que sujeta el aspirador con el almacenaje de la aspiradora hay que tener cuidado porque sin las fuerzas parece que terminará partiendo. Pero nada que no se puede evitar si se trata con cuidado. Además el extra de que se cargue con USB es ideal para poder aspirar el coche. 100% recomendable. Número 4. La aspirador es perfecta para el coche. Tiene potencia para aspirar migas de pan, piedrecitas, polvo y otras partículas pequeñas. La probé en el suelo de la cocina y lo aspira todo sin problema. Probé en el sofá y como cualquier otra aspiradora, si la pelusa está mucho tiempo en el sofá y está muy metida, pues hay que frotar un poco para que lo aspire. Después de ver algunas opiniones, tenía dudas, pero ahora ya no. Es lo que es y para lo que es, y no se le puede pedir la potencia de un aspirador normal. Pero para mantener el coche libre de migas de pan y polvo, tenemos un niño de 7 años que hace de las suyas en el asiento de atrás. Si usas el tubo con la boquilla pequeña, al ser más estrecha, genera un poco más de succión. Espero que esto le ayude a alguien que busque una aspiradora de mano para el coche. Número 3. Buscaba algo pequeño y manejable para usar a diario y la encontré. Al recibirla y verla tan pequeñita y ligera pensé que iba a ser un fiasco y nada más lejos de la realidad. Se ha convertido en imprescindible. La uso para casi todo. Raíles de ventanas, rincones de techo y suelo, recoge migas, zócalos, sofás. Un sinfín de usos la verdad y genial. Tiene poder de succión y es fácil de manejar y vaciar el depósito de residuos. Inalámbrica de carga bastante rápida y con autonomía suficiente para mucho rato. Sin duda la recomiendo. Estoy encantada con mi aspirador. Número 2. Una muy buena opción si quieres tener un aspirador pequeño. Yo lo uso para el coche y con potencia de succión. El producto incluye diversos accesorios como por ejemplo un extensor, una boquilla para tela, un pequeño cepillo para limpiar el interior, un filtro de repuesto y una pequeña bolsa para guardarlo todo. Está genial. Totalmente recomendable. Número 1. No lo uso para aspirar líquidos. La verdad es que lo compré por eso mismo. Porque aspira líquidos y ahora que lo tengo. No sé qué líquidos pretende aspirar la verdad. Lo uso principalmente para aspirar los restos que dejo en la mesa del escritorio al liar tabaco y eso. También lo he usado para quitarle los pelos sueltos al perro. Viene con un cepillo que a mi perro le encanta. Llevo casi un mes con esto y aún estoy usando la carga que trae de fábrica. Vamos que aún no lo he cargado ni una vez y sigue aspirando igual de bien. Limpiarlo es sencillo aunque no muy higiénico. Me resulta difícil no tocar algo de porquería al quitar las pesas para llegar al depósito. En el filtro que hay entre el depósito y lo que aspira se suele quedar un poco de porquería y hay que quitarlo con los dedos. En cuanto a fuerza, pues no sé, tiene la suficiente como para tragarse la mayoría de la suciedad que queda dentro del teclado del PC, pero...